Soy Uriel, tu terapeuta espiritual y te saludo desde la energía de lanza de luz. El día de hoy sabremos que te depara este maravilloso horóscopo semanal en la salud, en el amor y en la prosperidad. Si deseas una consulta personalizada, me puedes contactar en el número telefónico que aparece en tu pantalla o bien en mis redes sociales. Te invito a que te suscribas a mi canal, a que le des clic en la campanita, compartas, comentes y le des me gusta a todos los videos. Los domingos estarás recibiendo tu horóscopo semanal como el día de hoy. Los días miércoles en la sección El Poder de la Magia estaré compartiendo contigo rituales y hechizos poderosos que te ayudarán a obtener todo lo que tú necesitas en tu vida. Los días viernes compartiré contigo el mensaje angelical. Yo te invito a que seas parte de esta maravillosa familia de lanza de luz, que me ayudes con tu suscripción, con tus comentarios y con tu manita arriba en todos los videos para que yo pueda estar contigo toda la semana. La semana pasada pude compartir un video en este canal que se llama Atrae dinero a tu vida de manera inmediata y rápida. Aquí te estaré dejando el enlace. El video con que lo escuches una hora al día vas a ver como esa vibración que yo preparé para ti, programé para atraer el dinero y la prosperidad, de manera inmediata estará haciendo grandes bendiciones en tu economía. Lo puedes poner mientras haces el quehacer, mientras vas al trabajo, en el camino del trabajo a la escuela, en el momento en el que estás esperando algo, estás haciendo alguna fila. Puedes poner ese video y vas a ver como una hora al día te cambiará tu vida económicamente. Te invito a que me sigas en mis redes sociales, en Instagram, en Facebook y en Twitter. Estoy como Uriel Terapeuta Espiritual. En Instagram todos los días estoy haciendo la dinámica de pregúntale al tarot. Hago una publicación en las historias, tú haces tu pregunta y el tarot te responde completamente gratis. En Facebook los días miércoles estoy realizando en vivos, en los cuales respondo todas las preguntas que tú tengas para los temas espirituales. ¿Cuáles son los síntomas para saber si estoy embrujado? ¿Por qué? ¿Qué debo de hacer para abrirme las puertas a la prosperidad? ¿Qué debo de hacer para conocer o tener al amor adecuado? ¿Cómo puedo recuperar mi salud? ¿Algún ritual? ¿Alguna sugerencia? Pues entonces ahí en los en vivos de los días miércoles en Facebook te estaré dando todas estas respuestas. Yo te agradezco por ser parte de la energía de Lanza de Luz. O sea, estamos creciendo mucho, cada vez se suman más y más corazones y energías a esta maravillosa casa espiritual y de poder. ¿Ok? Soy Uriel y vamos a ver qué te depara este maravilloso horóscopo semanal en la salud, en el amor y en la prosperidad. Para ti mi querido Virgo, bienvenido a este maravilloso horóscopo semanal. Vamos a ver cuál es el mensaje de este arcano maravilloso. Vamos a ver qué es el mensaje que te está diciendo. Ten mucho cuidado con los condicionamientos. Te dice esta semana este maravilloso arcano, no permitas que te condicionen, no permitas que condicionen tus acciones, tus actos, tus gustos, tus preferencias, tus opiniones. Pero tampoco condiciones a las personas que te rodean o que están a tu alrededor. Deja que las personas sean libres así como tú también puedes ser libre. Si te dedicas a condicionar o permitas que te condicionen, las cosas en ningún punto de tu vida van a avanzar. Nadie puede detenerte, nadie puede limitarte, pero tú tampoco limites y detengas a ninguna persona que esté a tu alrededor. Ahora vamos a ver qué te depara este maravilloso horóscopo en la salud. Recuerda que si deseas una consulta personalizada, me puedes contactar en el número telefónico que aparece en tu pantalla o en la cajita de descripción. Ahí estará toda mi información para que me contactes y podamos agendar una consulta personalizada. No importa en qué parte del mundo te encuentres, ahora con estas maravillosas redes sociales podemos hacer videollamadas, llamadas a cualquier parte del mundo prácticamente gratis. Así que contáctame para que nos podamos poner de acuerdo y agendar una consulta. ¿Ok? En la salud te dice el universo, yo veo aquí que necesitas tener mucho cuidado con decisiones que tomes. Debes de tener mucho cuidado cuando andes en la calle, cuando andes caminando. Fíjate por dónde caminas, vas a meter la pata como se dice aquí en México. Ten mucho cuidado con las torceduras, principalmente en los tobillos, en los pies. Entonces, va a haber como algunos dolores de cabeza, pero esto es porque estás como muy embotado, embotada en cuestiones que nada más estás pensando, pensando y no le das solución a nada. Así que tienes que darle solución a las cosas, encomiéndate, ora medita, encomiéndate a tu poder superior para que te dé esa tranquilidad, esa paz y esa inteligencia para que tú puedas solucionar los problemas o las situaciones que están a tu alrededor. Ahora bien, vamos a ver qué te depara este maravilloso horóscopo en el amor. Te invito a que me sigas en todas mis redes sociales, me puedes encontrar como Uriel Terapeuta Espiritual en Instagram, en Facebook, en YouTube, en Twitter. Y ahí, todas las semanas estoy realizando maravillosas dinámicas para ti, para que podamos estar en contacto y en comunicación siempre. ¿Ok? Vamos a ver en el amor que te depara este maravilloso horóscopo. En esta nueva relación en la cual apenas comienzas, te dice el universo que estás listo, estás lista para iniciar una nueva relación, date la oportunidad de volver a amar, date la oportunidad de volver a querer, date la oportunidad de aprender a defender lo que tú quieres, lo que a ti te gusta, recuerda los condicionamientos. Tú estás muy acostumbrado o acostumbrada a hacerle caso siempre a la opinión de los demás, principalmente cuando se trata de relaciones. En esta ocasión yo te aconsejo que tomes tus propias decisiones, no te condiciones, no trates de hacerte una idea o una proyección con la persona con la que tú estás saliendo. Aprende a aceptar a las personas tal cual son y también tú tienes una maravillosa oportunidad de ser tal cual eres. Estás con una persona que no te va a juzgar, que no te va a criticar y que no está esperando nada, simple y sencillamente está esperando disfrutar de una muy bonita relación en la cual el universo les está dando la oportunidad. Así que disfruta tu relación, aprende a relacionarte, aprende a ser tal cual eres, a decir, a hablar y a mostrarte cómo a ti te gusta realmente. Para que así puedan fortalecer esa relación y pueda ser algo maravilloso y duradero a lo largo del tiempo. Para los que se encuentran casados o casadas, les dice el universo que esta será una relación en la cual tienen que defender sus emociones. No puedes permitir que el estar en un matrimonio o en estar en una relación de convivencia te quite tu ser, te quite tu energía. Tú eres capaz de salir adelante, eres capaz de demostrar quién eres. Así que esta semana en tu matrimonio te dice el universo, aprende a vivir en tu relación con amor, comprensión, tolerancia y respeto. Y verás que esta será una semana en donde nuevamente tu matrimonio se fortalecerá, en donde tu matrimonio empezará a dar grandes frutos y algo que tú habías estado esperando desde hace mucho tiempo se estará dando en esta muy bonita relación. Ahora vamos a ver qué te depara este maravilloso horóscopo en la prosperidad. Te invito a que te suscribas a mi canal, a que le des clic en la campanita para que te lleguen las notificaciones de todos los videos que estaré subiendo a lo largo de esta semana, a que compartas los videos, los comentes, les des me gusta y que no te pierdas todos los domingos como ahorita tu horóscopo semanal, los días miércoles en la sección el poder de la magia, hechizos y rituales que te ayudarán a obtener todo lo que tú deseas en tu vida y que disfrutes tu fin de semana con el mensaje angelical. Así que es un canal muy completo para ti en todos los aspectos, así que yo te pido de tu apoyo para que me ayudes a que crezcamos juntos, a que podamos ser más y más personas en la energía de lanza de luz y que así yo pueda tener la oportunidad de estar más en comunicación y en contacto contigo a lo largo de toda esta semana. Vamos a ver qué te depara este maravilloso horóscopo en la prosperidad. Te dice el universo que vienen cosas importantes para los que prestan sus servicios en alguna empresa, esta será una semana de cambios, esta será una semana de alianzas, será una semana en donde te estarán tomando en cuenta, en donde se darán, ahora sí que se darán cuenta que eres una persona que realmente puede sacar todos los proyectos que se le encomienden, veo aquí un viaje, te van a estar mandando a algún lugar, alguna capacitación, a inaugurar, aperturar, alguna área, eso es algo muy importante, así que muchas felicidades. Para los que tienen un negocio, les dice el universo que esta será una semana maravillosa, en donde te darás cuenta que tu negocio necesita expandirse, tu negocio necesita ir más allá, así que disfruta, toma esta nueva oportunidad, toca esa puerta, llega hasta donde tengas que llegar y levanta tu negocio porque va a ser una semana de mucho éxito y prosperidad. Para los que todavía no tienen trabajo, les dice el universo, no tienes nada de qué preocuparte, estarás recibiendo dos propuestas importantes, una en donde tú ya habías estado trabajando y otra va a ser una propuesta totalmente diferente y nueva, nada más que si tú regresas a donde estuviste trabajando, vas a estar muy poquito tiempo, las cosas no van a ser igual. La siguiente oportunidad yo veo que es de una amistad, de una persona que te conoce o que tú conoces, pero tampoco veo que sea ahí como algo bueno porque a la larga van a terminar con alguna discusión. Yo te sugiero que mejor toques puertas en algún otro lugar, trates de buscar empleo que no tenga nada que ver con la familia o amigos para que pueda ser un empleo productivo y que te deje grandes ganancias económicas. En tu suerte te dice el universo que tu número de éxito y prosperidad es el 753, tu número, tu día de la suerte es el día miércoles y el color que te ayudará a conectarte con el universo es el color verde en cualquiera de sus tonalidades. Espero te haya gustado este maravilloso horóscopo semanal que traigo para ti. Te invito a que te suscribas a mi canal, a que compartas, comentes y le des me gusta a todos los videos. Sígueme en mis redes sociales y si deseas una consulta personalizada, contáctame en el número telefónico o bien en cualquiera de mis redes sociales. Soy Uriel y hasta la próxima.